¿Quieres ganar dinero sin hacer nada? Pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar un método con el que vas a poder ganar dinero todos los días sin hacer nada. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar a cómo ganar dinero sin hacer nada y es que os voy a enseñar un método con el que vais a poder recibir todos los días dólares para vuestro Paypal o para vuestra cuenta sin tener que hacer prácticamente nada. O sea, al principio vais a tener que activar pues unas cosas, evidentemente al principio tenéis que hacer ciertas tareas y una vez que ya empecéis ya a hacer esas cosas, las dejéis ya hechas, ya automáticamente todos los días vais a empezar a recibir dinero sin tener que hacer nada. O sea, vais a poder estar perfectamente durmiendo, vais a estar comiendo, vais a estar viendo la tele, vais a poder estar haciendo todo lo que vosotros queráis, que vais a estar recibiendo dinero en automático sin tener que hacer nada. Como estáis viendo, la página que os voy a traer en el vídeo de hoy se llama Binance, Binance que se escribe Binance, Binance.com, Binance que es la primera vez que la voy a enseñar en mi canal, pero yo esta página la llevo conociendo ya durante todo un año entero y es la página número uno de criptomonedas, o sea, es la página número uno en la que yo pues siempre he utilizado criptomonedas durante todo el año. Esta página seguramente muchos de vosotros la conoceréis y como dice aquí pone, compra y vende criptomonedas en minutos. Únete al mayor exchange de criptomonedas del mundo. Esto antes que nada te voy a aclarar que este vídeo no va sobre inversión, o sea, no os preocupéis porque en este vídeo no voy a hablar de ningún método de inversión y nada de eso, o sea, es una forma de ganar dinero gratis, o sea, si tenéis que hacer nada y no os preocupéis porque aquí no vais a tener que invertir nada, no vais a tener que poner nada de dinero y este vídeo no es de inversión, porque ya sabéis que en mi canal no voy a dar ningún consejo ni nada de eso y este vídeo pues evidentemente no es ningún consejo de inversión, no es ninguna recomendación de inversión, no es ningún consejo para invertir, esto ya cada uno es libre de hacer lo que uno quiera con su dinero. Pues bueno, esta página pues aquí lo que tenéis que hacer es registraros, evidentemente yo ya estoy registrado y ahora voy a iniciar sesión en mi cuenta para enseñaros cómo es el método desde dentro, pero como estáis viendo aquí nada más entrar pues nos salen por distintos apartados, nos salen por las principales criptomonedas que existen en el mundo, lo que vale en el par en euros y en dólares, y entonces pues aquí podéis ver un poco más de eso, aquí podéis ver pues más opciones de ganar dinero, que pues noticias que van sacando últimamente pues la plataforma. Una vez que ya estamos dentro de la cuenta, porque acabo de iniciar sesión en mi cuenta para enseñaros este método desde dentro, esto hay que recalcar que es gratis, o sea registrarse es completamente gratis, no tenéis que ingresar nada de dinero, no tenéis que invertir, no tenéis que hacer ninguna inversión, no tenéis que hacer nada para registrar, o sea es todo totalmente gratis, y os podéis registrar en nada, en 3-4 minutos estáis registrados ya en esta página. Una vez que ya estamos dentro de la página, lo que tenemos que hacer es irnos a un apartado que os voy a enseñar ahora a continuación. Una vez que estamos aquí ya en nuestro panel, pues aquí vamos a poder ver las distintas cosas que tiene por la página, y lo que vamos a hacer de todas estas opciones que nos aparecen aquí, es darle a donde pone programa de referidos, hay que darle aquí a donde pone programa de referidos. Y aquí hay un apartado en el que vais a poder ya empezar a ganar dinero en automático, esto aunque vosotros penséis que es lo típico de tener referidos y todo eso, aunque sí que haya que tener referidos, pero yo digo yo que yo recomiendo que deis al final este vídeo, porque este método es muy pero que muy bueno, y además es diferente a los de otras páginas, porque aquí sí que es verdad que vais a poder ganar dinero en automático, y siempre, o sea esos referidos, siempre se van a quedar guardados, y las ganancias que ellos siempre estén ganando siempre van a llegar, o sea que aquí no va a ser lo típico de conseguir un referido, te damos 0,10 y ya está, y ahí se ha acabado, no, en esta página sí que es verdad que vais a tener ingresos, y además lo vais a tener siempre para toda la vida. Aquí nada más entrar aquí al programa de referidos de Binance, nos dice, recomienda a amigos, ganad criptomonedas juntos, gana hasta un 40% de comisión por cada operación en spot, futuros y pool de Binance, ver reglas de referidos. Y aquí nos sale como un cuadro al lado, aquí en este lado, que nos explica cuál va a ser nuestro porcentaje de lo que nos vamos a llevar de nuestros referidos. Aquí esto sería como la configuración predeterminada que nos da la página, evidentemente, esto lo podemos cambiar, y ahora os voy a enseñar más adelante, el cómo podemos cambiarlo para poder ganar más, o incluso para que los referidos puedan también tener ingresos, y no solo nosotros. Aquí nos dice, referido predeterminado, recibes 20% y tus amigos reciben el 0%, y nos da nuestro código de referidos, que es el que tenemos que compartir, y nuestro enlace de referidos, que también podemos compartirlo para que se registre la gente a través de este enlace. Nuestra función aquí es que la gente se registre a través de nuestro enlace de referidos, evidentemente. Nosotros, nuestra tarea es intentar compartir a nuestros amigos, a nuestros familiares, por redes sociales, o por lo que nosotros queramos. Tenemos que intentar compartir este enlace de referidos, o este código de referidos, para que la gente se registre aquí en Binance, y se registre aquí con nuestro enlace de referidos, y entonces, es por eso por lo que vamos a estar ganando dinero. En este caso, nosotros podemos tener un link especial, para cada porcentaje. En este caso, este link que nos dan aquí, en mi caso, que este es mi link, aquí a mí me van a dar, por ejemplo, si yo tengo un referido, me van a dar el 20% de sus ganancias, pero a mi referido le van a dar el 0%, entonces, esto no nos conviene, entonces nosotros esto podemos cambiarlo. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Pues aquí le vamos a dar a cambiar la configuración de referidos, y aquí nos va a aparecer un apartado, en el que nosotros podemos añadir nuevos links. Nosotros tenemos aquí, un 20% que lo podemos repartir, o sea, nos van a dar un 20% total, que lo podemos repartir entre lo que nosotros ganamos, y lo que nuestros amigos pueden ganar. En este caso, ese 20% se reparte en 20, 0, pero nosotros podemos copiar, o sea, podemos cambiar esa configuración, y podemos añadir un nuevo link. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues le podemos dar aquí a añadir un nuevo referido, y podemos añadir, pues aquí, pues alguna nota, si nosotros queremos, o lo que sea, y podemos aquí, repartir ese 20% entre nosotros, y nuestros amigos. Por ejemplo, si queremos nosotros ganar, por ejemplo, el 15%, nuestro referido se va a llevar el 5%. Si queremos ganar, por ejemplo, el 10%, nuestro referido se va a llevar el 10%, por ejemplo. Vamos a añadir esto, que es que, por ejemplo, si yo me llevo un 10% de mi referido, el referido se va a llevar un 10%. Le voy a dar a guardar, y ya tendría yo un link nuevo, en el que, por ejemplo, en este caso, si yo copio este link, este link que me va a dar aquí, y la gente se registra con este link, yo voy a llevarme el 10% de sus ganancias, pero es que el referido también se va a llevar el 10% de las mías, y en este caso sería al contrario, que yo me llevo el 20% de todas sus ganancias, y él no se lleva nada. Así que, como ya estáis viendo, es muy, porque es muy fácil, podemos crear un montón de links, en los que podemos repartir un 20% entre lo que nosotros recibimos, y lo que nuestros referidos reciben. Aquí, si le damos a las reglas de los referidos, nos van a explicar un poco, en qué consiste, pues esto, cómo se va a llevar a cabo, pues, el reparto de los ingresos, y todas las cosas. Aquí nos explica un poco, pues, cómo se puede ganar dinero con la parte de Spot, y aquí nos pone incluso ejemplos, o sea, por ejemplo, aquí nos dice, el usuario A invita al usuario B, a través de un enlace de referidos de Spot. El usuario A recibe una comisión, basada en las comisiones de trading del usuario B, cuando éste opera en cualquiera de los mercados de Spot, margen, o futuros de Binance. Lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un referido, que ese referido nos va a dar el 20%, ese 20% significa que es el 20% de comisiones que ellos pagan, o sea, cuando la gente se registra con nuestro link, ese referido va a tener como un descuento en comisiones, va a tener un descuento en cada operación que haga en Binance, en sus comisiones. Hay descuentos que le podemos hacer, como ya habéis visto antes, del 20%, del 10%, entonces lo que el referido paga de comisiones es lo que nosotros nos vamos a llevar. Si el referido paga de comisiones un 10%, ese 10% es lo que nosotros nos van a estar dando. Y al revés, por ejemplo, también si nosotros estamos compartiendo el 10% de nuestras ganancias, lo que nosotros paguemos en comisiones, que por ejemplo en este caso podría ser perfectamente el 10%, nuestro referido se va a llevar el 10% de eso que estemos pagando en comisiones, así que es una forma de ganar ambos y de que las comisiones que paga uno se las lleva el otro. Entonces, pues en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ganar dinero sin hacer nada, como estáis viendo. O sea, nosotros evidentemente tenemos la opción de poder ya utilizar Binance y poder operar en Binance si nosotros queremos, que evidentemente yo aquí no voy a aconsejar nada, esto es libre de cada uno, pero como estáis viendo es un método en el que vamos a ganar dinero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque es simplemente el trabajo de los referidos, o sea, quien va a hacer realmente el trabajo van a ser los referidos. Los referidos van a ser los que van a ingresar el dinero, los que van a hacer operaciones, los que van a hacer intercambios, los que van a vender. Entonces, por cada una de esas operaciones que haga el referido es por la que nosotros vamos a llevarnos dinero. Aquí evidentemente el objetivo es ganar más referidos, o sea, los máximos referidos que nosotros podamos. Si nosotros por ejemplo invitamos a un referido y ese referido por ejemplo ha hecho un depósito de 1000 dólares, si nosotros en este caso nos llevamos el 20% nos vamos a ganar 200 dólares. O si hemos hecho el reparto de 10% y 10%, si ese referido ha ingresado 1000 dólares nosotros nos vamos a llevar 100 dólares. O imagina eso, vamos a poner un ejemplo como un poco más realista. Imagina que nosotros tenemos 50 referidos, que es algo muy realista con el paso del tiempo, perfectamente podemos ganar 50 referidos, que estos se van a guardar para siempre, o sea, esos referidos van a ser para siempre. Imagina que tenemos 50 referidos, y que cada uno de esos 50 referidos ingresa aquí a Binance 100 dólares. Eso nos daría un total de 5000 dólares, si no me equivoco, o sea, 50 referidos, 100 dólares, cada uno serían 5000 dólares. Imagina que de esos 5000 dólares nos llevamos el 10%, pues ya serían 500 dólares, o sea, en ese caso nos estaríamos llevando 500 dólares sin tener que hacer nada, o sea, simplemente porque el referido haga operaciones. Así que estáis viendo que es un método en el que vamos a poder ganar dinero diario sin hacer nada, o sea, de forma totalmente pasiva, en el que nosotros simplemente por tener ya aquí pues 10, 20, 40, 50 referidos, 100 referidos, esos referidos van a ser los que van a estar haciendo las operaciones entre ellos, van a estar comprando, van a estar vendiendo y todo eso, y toda la actividad que generen esos referidos nosotros vamos a estar llevando un porcentaje todos los días, o sea, todos los días, durante toda la vida, vamos a estar llevándonos un porcentaje de las operaciones que hagan nuestros referidos. Pero si queréis aprender otros métodos para ganar dinero, por internet, ahora mismo por la pantalla, voy a dejar una lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, en los que yo enseño a ganar dinero por internet, así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced click en esa lista de reproducción, y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo, y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo.